Era, tú eres Llorar Cuando afligida el alma No encuentra alivio A su dolor profundo Son las lágrimas Humo misterioso Para calmar Las penas de este mundo Con el profuso aceite De mis lágrimas Y ablandaré El rigor dentro del destino Lamparillas Ardiente de mis ojos No desmayes Jamás en mi camino No desmayes Jamás en mi camino Com el profuso aceite No desmayes No desmayes Jamás en mi camino No desmayes Jamás en mi camino No desmayes No desmayes No desmayes No desmayes Jamás en mi camino Algo